Ver tanta gente, con el frío que hace, solo produce orgullo. Ver tanta gente, con el frío que hace, solo produce orgullo. Ver tanta gente, con el frío que hace, solo produce orgullo. ¡Sal успيم! ¡Sanchez Sociata! ¡Sanchez! que se lo lleva el viento se lo podía llevar el viento con el falcón y todo con el viento que hace que se lo llevó el viento que se lo llevó el viento que se lo llevó el viento ¡Muchas gracias! Socialistas, punteros y golpistas, Pedro Sánchez, hijo de puta, Pedro Sánchez, hijo de puta, Pedro Sánchez, hijo de puta. ¡Pedro Sánchez, hijo de puta, Pedro 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 Sánchez ¡Eres un presidente! ¡Eres un presidente! ¡Eres un presidente!